Hola amigos de comunidad Biker, aquí estamos esta tarde con los montes de la ribera de Molina, de Agridulce, Molina de Segura. Hoy llevamos a Paquito 206 y a Alberto, un nuevo comunitario, aquí estamos, una tarde preciosa de otoño. Ya vi quiero ver en la ribera de Molina. Hola amigos de comunidad Biker, estamos llegando a la zona donde ayer tuvo otra fiesta universitaria, tuvo lugar. Vamos a ver si ha limpiado, por el momento parece que no. Habrá limpiado. Parece que ha recogido algo, sí. Bueno, pero algo ha recogido. A ver aquí. Este ya no viene a camino. Aquí le ha faltado la gracia porque esto ha limpiado. Bueno, damos la gracia a nuestro amigo universitario que parece que ha limpiado algo. Todavía les queda. Con un poquito de suerte. Que no lo vayan dejando. En dos fiestas más o dejan limpio. No sé por qué, pero la de ayer la limpiaron. Sí, sí, no. Hasta el otro día había mierda hasta aquí. Eso es bueno. Seguiremos grabando porque esto todavía está... Está tranquilo. Bueno, venimos a llevar una grata sorpresa. Es que hemos visto que han limpiado un poco la zona de las fiestas universitarias de la Universidad de Murcia. Los estudiantes lo agradecemos. Pero les falta. Todavía por limpiad. Pero bueno, ya es un paso. Muchas gracias, amigos universitarios. Esperemos que se quede eso limpio. Y todo el mundo contento. Y el monte también. Te danse pronuncios. Sin un país nacional. ¡ scoreta hora! Se Corpora. Te dará arreglobitos. Unilemente Newtown. Enjo aboda. Para eso. Te dará uno. ¿Val específicamente. y 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